Muy buenos días, estimados seguidores, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre la jubilación parcial con contrato de relevo, que pese a ser una modalidad de jubilación muy interesante, se ha ido endureciendo a lo largo de los años y parece que aún se va a endurecer más, porque el Gobierno está negociando con los agentes sociales una reforma, no creo que sea una reforma en profundidad, pero sí que van a tocar algún punto importante. Sobre esto vamos a hablar en el presente vídeo sobre las características de la jubilación parcial y el contrato de relevo y la posible reforma que se aprobará en las próximas semanas. Como siempre, antes de empezar, un poco de publicidad sobre mi libro de cara a la jubilación, donde se habla sobre la jubilación parcial y sobre el resto de modalidades de jubilación existentes en España, y se dan algunos consejos para intentar mejorar vuestra futura pensión. Lo tenéis disponible y a la venta en Amazon. Y si os gustan este tipo de vídeos, suscribíos a mi canal de YouTube, es la mejor forma de ayudarme para seguir creciendo. La jubilación parcial supone la reducción de jornada del trabajador que va a jubilarse parcialmente como norma general entre el 25 y el 75% de esta, aunque en algunas modalidades de jubilación parcial, por ejemplo en la industria manufacturera, la reducción puede llegar hasta el 80%. El trabajador parcialmente jubilado trabajará con una jornada reducida y cobrará la parte proporcionalmente inversa de pensión de jubilación, que le abonará el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y la empresa, a cambio, deberá contratar al llamado relevista, mediante el conocido como contrato de relevo, que es un trabajador que sustituirá, teóricamente, al trabajador parcialmente jubilado. Sobre el contrato de relevo hablaremos más adelante en este mismo vídeo. A la jubilación parcial, por norma general, se accede a partir de los 62 años y 6 meses, siempre que el trabajador que se va a jubilar parcialmente haya cotizado durante su vida laboral un mínimo de 36 años. Si ha cotizado menos tiempo, la jubilación parcial no es posible hasta los 64 años. La edad de jubilación parcial, igual que la edad de jubilación ordinaria, está en una escala progresiva, que se incrementa cada año, aquí la podéis ver en pantalla, y que culminará en el año 2027, cuando serán necesarios 36 años y 6 meses para jubilarse parcialmente a los 63 años. Y, en caso de haber cotizado menos tiempo, no será posible la jubilación parcial hasta los 65 años. Es uno de los endurecimientos que se han implantado años atrás sobre esta modalidad de jubilación. Para acceder a la jubilación parcial deben cumplirse una serie de requisitos. El primero de ellos es tener cotizados un mínimo de 33 años. No confundamos el mínimo cotizado para acceder a determinada edad con el mínimo cotizado para acceder a la jubilación parcial. Si no se tienen 33 años cotizados, no se puede acceder a la jubilación parcial ni a los 64 años ni a ninguna otra edad. Para personas, trabajadores, que tienen un grado de discapacidad del 33%, este mínimo cotizado se reduce a 25 años. Igualmente, son requisitos de acceso a la jubilación parcial tener una antigüedad mínima en la empresa de seis años y tener un contrato a tiempo completo. No es posible la jubilación parcial para trabajadores a tiempo parcial, que tienen un contrato, por ejemplo, a media jornada. Por norma general, la jubilación parcial no se puede imponer ni a los trabajadores ni a las empresas. Debe llegarse a un acuerdo libre y voluntario para ambas partes en el que se estipulen los términos de la jubilación parcial y se facilite el acceso a la misma. En caso contrario, el Instituto Nacional de la Seguridad Social no aprobará la pensión. No obstante, el convenio colectivo sí que puede establecer el derecho del trabajador a acceder a la jubilación parcial. En esos casos, sí que sería obligatoria para la empresa. Es el caso, por ejemplo, del convenio colectivo de empresas de seguridad privada, el que se aplica a los vigilantes de seguridad. En ese convenio se estipula que el trabajador tiene derecho a la jubilación parcial. Por tanto, la empresa debe facilitar el acceso y, si se niega a hacerlo, se genera un perjuicio porque el trabajador no puede disfrutar de su jubilación parcial y, en consecuencia, podría reclamarse una indemnización resarcitoria. Uno de los acuerdos al que pueden llegar empresa y trabajador es la acumulación de jornadas a tiempo completo en un periodo inicial. De modo que si al trabajador, por ejemplo, le restan dos años de trabajo pero ha reducido su jornada al 25%, esto sería equivalente a medio año de trabajo que se realizaría en un periodo inicial a tiempo completo y, una vez cumplido el mismo, el trabajador quedaría liberado de su obligación de continuar trabajando hasta la fecha de su jubilación plena, momento en el cual solicitaría el 100% de su pensión. Esto es un acuerdo muy interesante que no estaba reconocido legalmente, pero el Tribunal Supremo lo autorizó. Permitió que los trabajadores que estaban disfrutando de una jubilación parcial pudiesen llegar a este acuerdo con sus empresas. Ahora, en la reforma que está barajando el Gobierno, se plantea suprimir esa posibilidad, es decir, prohibir la acumulación de jornadas en un periodo inicial. Esta reforma se plantea porque, desde hace tiempo, el Ministerio de Seguridad Social considera que esta operación de acumulación de jornadas es como una jubilación anticipada encubierta, pero sin ninguna penalización para el futuro pensionista. Es decir, se consigue acceder a la jubilación a una edad más temprana, pero no se aplica ninguna penalización sobre la pensión, lo cual, según el Ministerio de Seguridad Social, sería injusto y sería cargo del Estado, que soportaría financieramente el pago de esa pensión. Una vez cumplida la edad de jubilación ordinaria, 65 años o la que corresponda en cada caso, el trabajador parcialmente jubilado puede solicitar su pensión de jubilación plena, que se recalculará en ese momento, con las cotizaciones de los últimos 25 años. No se aplica sobre la pensión ninguna penalización y, esta vez, sí que se cobra a 100%, sin ninguna reducción como cuando se está trabajando parcialmente. Aunque algunos pensionistas me han comentado que han tenido una sensación de pérdida de poder adquisitivo, porque han dejado de cobrar el salario que venían percibiendo parcialmente de la empresa y su nueva pensión de jubilación ha perdido las revalorizaciones de los últimos años. El 8,5% del 1 de enero de 2023 y el 3,8% de 1 de enero de 2024. La nueva pensión no cuenta con esas revalorizaciones y, además, ese IPC tan elevado tampoco se toma en cuenta para recalcular su pensión de jubilación plena, porque por norma, para calcular una pensión de jubilación, se descarta el IPC de los dos últimos años. Y eso ha supuesto que algunos pensionistas tengan la sensación de que, jubilándose plenamente, han perdido poder adquisitivo. En cuanto al trabajador relevista, debe ser contratado por la jornada que se ha reducido el trabajador parcialmente jubilado. Aunque si la reducción de jornada es del 75%, es obligatorio que el contrato de relevo sea a tiempo completo, el 100%, y con carácter indefinido. No es obligatorio que el trabajador relevista ocupe el mismo puesto de trabajo que el parcialmente jubilado, ni tampoco que tenga idéntico salario, pero sí que es obligatorio que exista una equivalencia en las bases de cotización de al menos el 65%. Es decir, el trabajador relevista, al que se le ha hecho el contrato de relevo, no puede tener una base de cotización inferior al 65% de la que tenía el trabajador parcialmente jubilado. Y esto es todo, estimados seguidores. Si tenéis más dudas, podéis plantear vuestra consulta a través del formulario de www.laboroteca.es y os atenderé personalmente mediante videollamada. Espero que os haya gustado este vídeo y os haya servido para informaros sobre la jubilación parcial y el contrato de relevo. Tenéis más información en la descripción de este mismo vídeo. Os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.